Música Que transabanda de The New Game Order Esto es Tengo Talks y estoy como siempre con Mamamamamamamamamamamamamamamamamagio No supe cuantos hice ahora Mamamamamagio Mamamamamamagio No supe cuantos hice Que seria el Tengo Talks sin esa estupidez No seria nada Pero si Pero Oye Hoy con quien estamos vato Con Bruno Díaz Con Bruce Wayne Y cuantos hago yo Bruno Díaz No se llama Carlos pero le gusta que le digan Bruno Le gusta que le digan Brunito Estamos con Charlie Mexican Death Boy Charlie Díaz Que transa Charlie Yo soy Charlie Estamos desde Ciudad Juárez una vez mas Y estamos desde Indie SMX Obviamente van a ver mucho Estan viendo mucho contenido de aca Porque nos tomamos a mucha gente interesante En Indie SMX Por eso están viendo Así es Esos episodios A cada dud que se encuentran Lo jalan Claro A ver ese señor Venga para aca Si pero es asi como Oye mira no quieres un burrito Y como que poco a poco Hasta de repente termina sentado Termina sentado Termina sentado Termina aquí Pero como les platico mi vida Pero ahi va este Quien eres vato Yo soy Charlie Mi nombre Bueno Yo soy un desarrollador de videojuegos Me foco mas bien en desarrollo En programacion Pero justamente con mis bases De diseño de juego Osea soy mas diseñador de juego Ok De alma Osea eres mas game designer Que programador Osea soy un game designer Que sabe programar sus propios juegos Cool Osea se me ocurre una idea En el baño Osea con el proyecto que traigo ahorita También asi Se me ocurre Que cuando venia de camino a mi casa Dije Ah wey Estaria chida Un shoot em up Donde Solo puedes reflejar balas Que esta bien enfermito este tipo Osea te conocí que el jueves El jueves Y el viernes En la noche Porque el jueves dijo Estamos comiendonos una hamburguesa De tripitas Una hamburguesa de trip Con tripitas y asadero Y estaba super buena Hamburguesa con tripa Yo no comi Hamburguesas que se llamaban Juárez Que les dicen las de racket Si quieren venir aquí a Juárez Si tienen chance Juárez Burger O las del racket Como gustan encontrarlas Si Es como la recomendación De cada De cada Tengo Talks Yo comi Cada Tengo Talks hablamos de comida Si hablamos de una recomendación de comida Y lo cual esta chévere Pero el jueves que conocí a Charlie Dijo Ah tengo una idea de un juego No se que Y dijo Voy a ir al Indies Me voy a llevar mi tele Y mi compu Y voy a poner mi juego Y era como Y ya hablaste con los dedos No Yo voy a ir Y voy a poner mi juego ahí Le pregunté a mis huevos Y dijeron que Simón Simón así Y le digo ¿Y qué juego es? No se Mañana lo empiezo Y literal El viernes empezó a programar Y ahorita ya tenía un demo O sea Está loco Ya puedes jugarlo En un fin de semana Hizo Maravilla Eso fue ayer Eso fue ayer O sea ayer empezó Indies Ayer vino y lo puso para jugarlo O sea tuvo viernes, sábado y domingo Para hacer algo Espérate Y el lunes ya tenía demo aquí Ahorita llegó Entonces eso fue ayer Ayer La historia es de que Ahorita llegó Sí, o sea tres días de desarrollo Para el primer prototipo Y luego llega Ayer llegaste ¿Qué? Espérate, ahorita llegaste Ah, ahorita llegué Y me dices Ah, es que le moví anoche Ya lo mejoré Espérate, vato O sea Sí, espérate Está igual que yo No duerme No duerme Es por estar moviéndole cosas Sí, no duerme No duerme Sí, sí, o sea Pues el mundo del desarrollo Nunca se mueve O sea, nunca termina de moverse, vato Claro, eso es lo chido Pero quiero saber, vato Yo te conozco ya hace rato Te conocí hace rato En Albuquerque Simón Fuimos a un concierto de De Cohing in Cambria Al Chochila Calandria Y este Estuvimos ahí cotorreando Te conocí Este Yo ya sabía que existías Pero no te conocía Te conocí todo Pero nunca platicamos Por andar en el coto Nunca platicamos De cosas de esto Te miré Estabas tan bonita Oye Tan sensual Tu, 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 tu Tu, tu Pero sí, o sea Nos conocimos Nos conocimos Y pero no platicamos de esto Y quiero preguntarte ¿Cómo empezaste A desarrollar videojuegos? Bueno, ¿cómo llegaste aquí? Pues mira Desde chiquito yo Ya me la pasaba Jugando Nintendo O sea, con mis compas Partiéndonos de madre En Smash O sea Ya lo traigo arraigado Desde la infancia El gusto por los juegos Ya lo traes Sí, o sea Y desde entonces O sea Yo me hice la idea De querer ser un desarrollador Para tratar de hacer juegos Y que la gente tuviera Juegos para jugar Con sus amigos O sea Los videojuegos me abrieron La puerta A traer un chorro de amigos Y a convivir con ellos Y a tener momentos bien bonitos Eso es Yo quería regresar Y hacer lo que a mí me gustaba Jugar juegos Y desarrollarlos Entonces me metí O sea Me puse a buscar Tutoriales en YouTube A moverme A lo que sea Decidí cambiarme de carrera Estaba estudiando Ingeniería en sistemas Y ahora estoy estudiando Diseño digital Específicamente Para aprender más Sobre desarrollo de juegos Ok Y agarrar estrategias Y técnicas Que me ayudaran A desarrollar ¿Sabes? O sea Pero es por el amor Y la pasión Al desarrollo ¿Y cuánto tiempo tienes En este rollo? Llevo Trabajando como desarrollador Poco más de tres años Poco más de tres años O sea No tienes mucho En esto No, o sea Empecé hace Poco más de tres años Y eso es Aprendiéndole a los chingazos O sea Empiezo con un prototipo Ni de pedo No sé ni cómo Funciona esta navecita Pero pues Así va este código Y pues lo voy a poner así Y pues así De línea en línea De piecita en piecita Pues vas Agarrando cosas Que pues Vas aplicando a otros juegos Ok O sea ¿Aprendiste Haciendo cosas random? Básicamente es lo que entiendo Y eso te ha servido Para aplicarlo a juegos Ya más en forma Sí, bueno Y pues así fue como empecé O sea De chiquito con jueguitos Bueno De chiquito Con la pasión para los juegos Y luego de grande Se volvió una Una pasión por el desarrollo Que lo que platicábamos Lo otra vez O sea También son muchos Como truquitos De cierto modo Que estábamos hablando Con un chico Y de como Oye ¿Cómo hiciste esto? Y era como Ay, hice aquello Ah, mira Déjame te explico La regla fundamental De desarrollo El trabajo principal De un desarrollador Es vender mentiras Todo lo que es un juego Es vender mentiras Sobre cómo funciona Un juego Sí, sí, sí Ah, y el fondo Se está moviendo Bien perrísimo O sea Ve cómo transiciona El fondo Es una mentira O sea Todo está estático Y son más Piecitas que se están moviendo Sí, es otra percepción Lo que al final El día la gente ve Pero ya cuando ves Las piezas por atrás Es como Ups Es otro mundo Es como si Es como si te pusieras Tras bambalinas En una En una puesta en escena Y ves los cables Y ves El behind the scenes Es un cuento Dices No manches Qué pedorro Pero pues todo O sea Todo el esfuerzo De un desarrollador Es para vender La experiencia Que es un juego Claro O sea Puede ser que Que funcione ¿Verdad? Pero pues al final Del día Estás tratando De hacer De emular una experiencia O sea De emular una explosión Emular un Un corte De una espada Lo que sea O sea Estás trabajando Estás usando estas técnicas Para tratar de vender Ese sentimiento De poder O de fantasía O de lo que sea Súper chido Esto es súper chido Entonces Te voy a decir Te voy a decir una cosa Cuando estás Empezando en esto Eras un Un adolescente Supongo Sí Mis 18 Mis 18 primaveras ¿Hiciste cosas Antes de empezar A De conseguir un empleo En esto? Mayormente Prácticas de la escuela O sea Involucrarme con Lenguajes de programación O sea Las típicas asignaturas De Pues tienes que hacer Un programita Que regule una tienda O que maneje Una lista De un inventario O sea Y ese tipo de cosas Pues igual Aunque estén Medio pedorrillas Y que sean prácticas De la escuela O sea Tienen su valor Práctico Para desarrollar Ok Claro O sea No empecé En un empleo Tal cual Como para desarrollador Pero Empecé con las bases Ok Y tu primer empleo De desarrollador Vato ¿Cuál fue? Yo llegué a trabajar En un empleo Con Big Selling Entertainment Que pues en este momento Que en este momento No estaba desarrollando nada Pasó a Pasó a otra fase De producción Y pues Si o sea Yo llegué a Big Selling Entertainment Me encontré Con unos chicos Que también O sea Eran de distintas disciplinas Animadores Ingenieros industriales Por alguna razón O sea Y ese tipo de cosas O sea Súper variadas Y pues terminamos Mezclándonos O sea Encontrándonos Los caminos de la vida Y pues ya decidimos Armar nuestro propio equipo Empezar a desarrollar juegos Y eventualmente Alguien creyó en nosotros Y pues Empezó a darnos A invertir en nosotros Y pues de ahí Empezamos a ganar dinero Ok ¿Y cómo llegaste ahí? O sea Llegaste literalmente Tocaste la puerta Y les dijiste Yo quiero hacer esto En la universidad Llegó a haber un evento De desarrollo Un Game Jam Ok Y pues le dije Ah güey pues Me voy a meter Le hablé un compa Y nos metimos Y pues ganamos tercer lugar Y a partir de ahí Llegué a conocer A varios dudes Y de esos dudes Empezaba a conocer A otros dudes Que estaban entrando En desarrollo Entonces No más con el hecho De haber ido a un evento O haber participado O haber alzado la mano O haber hablado Con un dude Y decirle Eh pues vamos a meternos Empezaba a hacerme Una red de conexiones Con personas Que estaban En el mismo En el mismo Hallen ¿No? Y de ahí Pues llegué a conocer A los dudes Con los que conseguí Mi primer empleo O sea Todo es una Todo es una Gran cadena De pequeñas acciones De con tan solo ir Y ya estás ganando Claro Todo es gente Y creo que eso es como De las mejores cosas De ir a eventos Porque lo peor que puede pasar Es que vas a conocer a alguien ¿Sabes? Sí Entonces creo que Pues está chido Y incluso aquí como indies O sea es de videojuegos Pero pues la gente Que está en Juárez Pues aprovechen Ese tipo de cosas Lo más importante Es siempre asistir Y estar conociendo gente Platicar Es bien importante Es bien importante Conocer gente Ya lo dijo Maggio Pero se me hace Bien chido Cuando oyes a gente Como Charlie Platicar esto Como Simplemente fue Voy a hacerlo O sea Supongo que ese Game Jam Nunca habías desarrollado Un juego real Fue tu primer Game Jam En ese Game Jam De hecho Hizo un Shoot'em Up También Entonces si te traban Los Shoot'em Up No la verdad Este O sea este segundo Shoot'em Up Que me está inventando Aquí para el Festival de Indies México 2019 Sí decidí hacerlo Por la nostalgia De aquel otro Shoot'em Up Que me inventé Esa primera vez Fui a ese evento Estuve en otro evento Quiero Sí o sea El primer juego Que me inventé Fue un Shoot'em Up Y llevo Tres años De experiencia En desarrollo Donde pues he estado Haciendo un chorro De cosas más ¿Qué tanto puedo Mejorarlo En esta oportunidad? O sea ¿Qué tanto más Le puedo meter? O sea fue como Ya vaya Como dije Total nostalgia Total nostalgia La nostalgia mejorada Ok ¿Y qué me puedes recomendar? Digo Soy una pregunta Miedo tonta Pero ¿Qué puedes recomendarle A alguien? No más tontos Vamos a decir Que allá afuera Hay una persona Que siempre le da Que siempre le da La interesa Alguien que le interesa Empezar en esto Siempre hay gente Que quiere empezar A hacer cosas Y no se animan Por miedo No se animan Por inseguridad No se animan Por falta de recursos Porque a veces Ah no tengo Con qué hacerlo Siempre quería hacer Un juego Pero no tengo Una computadora Bla 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 O sea como Como fue tu inicio Que lo platiques Para que si alguien Quiere iniciar Sepa como hacerlo O aprenda De como lo hiciste tu La neta Está bien quebrado Porque O sea la neta Con escasos recursos Si es una Está quebrancísimo Empezar a desarrollarlo O sea De donde consigues Una computadora De donde consigues Una pantalla O el tiempo De estar trabajando En esto Por ejemplo Yo en mi casa O sea No es como Descargar los recursos Pero si Yo necesitaba un empleo Y aparte De necesitar un empleo Pues yo quería Entrarla a esto Y pues era La constante disputa Entre mis padres De ¿Y cuándo vas a conseguir Un empleo? ¿Y cuándo vas a dejar De moverle A tus monitos? O sea ¿Cuándo vas a dejar De encerrarte En tu cuarto Y estar trabajando? O sea La constante presión De los padres De ¿Cuándo vas a ¿Cuándo vas a ¿Cuándo vas a generar Feria? Simón ¿Cuándo vas a dejar De la luna Y empezar a generar Feria para esta casa? Y pues está Cernosísimo Pero la neta O sea Con la No con el apoyo De mis padres Pero sí con Más como que El desdén De mis padres ¿Su paciencia tal vez? Su paciencia Sí O sea Si necesitas paciencia Y definitivamente Asociarte con amigos Es Ayuda a un Pero Y más que nada Creo que es invertirle tiempo Sí Más que nada Más que nada Necesitas la dedicación De dedicarle Poquito tiempo Consistentemente Ok O sea No necesitas dedicarle Todo un día De desarrollo No necesitas dedicarle Toda una semana entera Para Para sacar algo O sea No necesitas Dejar de ir a trabajar O Salirte de la escuela Para Para cosas O sea Puedes hacerlo en tus ratos libres Puedes hacerlo en Treinta minutos de desarrollo Al día Te van a dar un producto bueno Eventualmente Eventualmente Claro Ok Entonces Básicamente Me estás diciendo Que Hay que ponerse a hacerlo Y Sí la neta O sea La consistencia La consistencia Tiene que estar ahí Y el aprendizaje Va a llegar Y eventualmente Con el aprendizaje Y si le echas ganas La feria va a venir sola Ok ¿Y cómo fue tu experiencia Trabajando? O sea Ya dedicándote Bueno Yo ya lo veo como Cuarto que platicas la historia Como una victoria Así de Ah ya llegó este vato Y tuviste un empleo En un estudio Desarrollando Perroncísimo Era estar viviendo el sueño O sea Era estar O sea Güey estoy trabajando en videojuegos Y me están pagando No La neta Me tardó un putero A llegar aquí Pero pues aquí andamos Y O sea Pues ahorita Ya no tengo esa Esa disposición ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por el momento En el que duró Estuvo bien perroncísimo Pero era estar Encima de todo En todo momento O sea Ya cuando Empiezas a generar ingresos Ya cuando estás dependiendo De alguien más O de Cuando tienes Algún inversionista Pues apoyándote Es estar rendiendo cuentas Es de En el momento En el que empezamos A generar ingresos Era estar generando reportes Era estar generando Resultados Al final del día Resultados constantemente Guaya Esta semana desarrollamos Este Este feature Esta otra semana Nos aventamos a estas animaciones O sea Todo este progreso Se está haciendo Y eso se tiene que estar documentando Y eso toma tiempo O sea La neta Aparte de estar desarrollando Si les entona este pedo Métanse en un poco De administración O de logística O de algo Para estar manejando tiempo Eso ayuda a un putero Manejar su tiempo Es una muy buena Herramienta Para sacar cosas Ok Y una Yo tuve una pregunta Ahora que no estás en eso Vato Ahora bueno Si estás desarrollando Ya vimos Que Charlie está loco Y llegó con un crédito Loquísimo Ahora Pero ya no estás en un estudio Ahora estás solo Ese juego que trajiste Viste tú solo Ajá Ese bajón O ese cambio radical En tu vida Cómo lo tomaste Cómo lo manejaste Cómo lo controlaste La neta Si estuvo súper pesado O sea Duré varios meses Cuestionando Si quería seguir En este tipo de cosas O cuestionando Bueno pues Si mis habilidades Me fallaron O si fue culpa mía Pues la neta Si te da un aguitón O sea Es un golpe Que te da la vida Así En la cara Horrible Pero pues Yo sabía que esto Es a lo que Me quería seguir Dedicando El resto de mi vida Y pues Todavía no me sentía Satisfecho En cómo quedaba Mi carrera Hasta ahorita Y pues Es el momento De seguir chingándole O sea Es seguir haciendo Las cosas Es seguir Viendo eventos O sea Gritarle al mundo Tu nombre Para que lo escuche Y que te presten atención Claro Y ahorita pues Te convertiste en Mexican Death Boy Está súper cool Ese nombre Muchas gracias O sea Básicamente Básicamente Cuando yo leo Mexican Death Boy Pienso Este vato está loco Yo pienso En el dude Que me llevó Por esa hamburguesa Con tripitas Y que hizo un juego En el fin de semana Así de pelada Y neta La habilidad que tienes A mí sí me sorprende En un fin de semana Desarrollé una idea La trajo La puso Y está chida Eso es lo más cool O sea Es un bullet hell Es de estos juegos Que tienen como Un resto de balas Son unos triángulos Que la neta Se ven chidos Y caen Y luego tienes El circulito Este que tiene Un escudo El escudo Te quedó Súper mamón Es un Bueno no Si les platiqué Un poquito Déjame Les platiqué Un poquito De los juegos Ya que estamos aquí Este Yo les voy a hablar De Deploy All Shields Deploy All Shields El nombre El nombre me lo inventé Ayer Como todo el juego De fin de semana Deploy All Shields Es un shoot'em up Donde solo puedes Derrotar a tus enemigos Usando sus balas Contra ellos No puedes disparar No puedes disparar En este shoot'em up Entonces Pueden buscar más Información Buscándolo en Facebook En Facebook Deploy All Shields Espera O sea ya le hiciste Página Si ayer se te ocurrió El nombre ¿Cuándo le hiciste La página de Facebook? Hoy en la mañana Hoy en la mañana Estaba compilando Las mejoras Que le hice al juego Ayer en la noche Y dije Ah güey Necesito una página Para jalar gente No pues ahorita Me la aviento Un screenshot Una imagen Ya está Ahorita que Se empieza a jalar gente Porque tienes que Hacerte un nombre Claro No puedes llegar A un evento Y nomás Ah güey Este es mi juego Ah bueno ¿Y quién eres? ¿De quién eres ese güey? Ah pues no sé Pero me mama Me mama que estás pensando En todo O sea no solo estás En la idea del juego Estás al mismo tiempo Desarrollando Y luego al mismo tiempo Como ok Necesito resolver esto Rápido Página de Facebook Ok voy a ir a este evento O sea estás como Haciendo miles de cosas En torno a Y eso está súper cool Porque la mayoría De la gente Creo que no piensa En toda esa maraña De cosas Y solo hacen una o dos Tienes que manejar Un chorre de cosas O sea es una ventaja De trabajar en un equipo Claro Como ya trabajaste En un equipo Sabes que hace cada uno Y lo estás haciendo ahora solo O sea En un equipo Yo tenía un O un publisher O un animador O un desarrollador Y todos estaban Haciendo sus propias tareas Pero pues yo estaba Como que al pendiente De que se hacían las cosas ¿No? Y ahora que estoy trabajando solo O sea tienes que estar Encima de todo Publicidad Desarrollo Animación De todo Entonces Es algo para considerar Si vas a meterte En el área De desarrollo de juegos Sí Sí totalmente Este señor Está muy loco Está loco Y neta te admiro un buen Mato porque No te rendiste Este No tenemos el tiempo No tenemos el tiempo Para platicar Del estudio en el que trabajabas Y ahora hace un momento Platicaremos Simón Pero Lo que voy a decirle A la gente que te está viendo Por primera vez Es que Charlie trabaja en un estudio El estudio Está en pausa ahorita Y pues Ya no tiene ese trabajo ¿No? O sea Básicamente Así como Pero pues El desarrollo Tiene que seguir Exacto Y tú Tú seguiste O sea Cuántas personas Habrá Que se rinden Y Después de una caída De este tamaño Verte Hoy Yo que te conozco Y verte desarrollando Y verte aquí en el Indies MX Más salió llorar No es neta Es neta A mí sí me inspira Yo no venía a llorar aquí Oye Venía a reírse Salió llorando Me inspira un buen vato Lo que estás haciendo Me inspira un chorro Busquen este vato Está como ¿Cómo te encuentran en todos lados? Puedo seguirme en Instagram Y en Twitter Como Mexican Death Boy Ok Esa es una V Lo ponemos en video Si lo ponemos ahí En la descripción del video Igual Pero Si lo estás escuchando en Spotify Pues igual Ahí también lo ponemos En la descripción En la descripción También está La página En Facebook De Deploy All Shields Deploy All Shields Que la neta Estaría bien cool O sea Si saca ese juego Y cuando lo tengas Obviamente Lo aventamos a todos lados Donde se pueda Pero Va a estar bien chido ¿No? Como recuerdan el juego Que hablamos Que hizo un fin de semana Pues ya está Ya está En otro fin de semana Dice Espero Disponible mañana Disponible mañana En la tarde Porque en la mañana Tengo que hacer unas cosas Pero en la tarde ya está Como los vatos Del Nintendo Direct Los anuncian un juego Disponible Hoy Ya ahorita Así es el Charlie Voy a hacer un juego Mañana lo hago Mañana sale Estás bien loco Ah pero si Arroba MexicanDevBoy En Instagram Y en Twitter Y pues la página De Deploy All Shields En Facebook Para pues Si quieren encontrar Más información De su servidor Charlie Oye es que Si vienen a Juárez Debieron haber venido Péganme un grito Yo los llevo Por hamburguesas Aprobadas por Magia Mega aprobadas Aprobadas por Pam Yo comí taco De buche Comí taco De tripa Porque este señor No come hamburguesas No come hamburguesas Pero que buena tripa Existen en Juárez Burger Y esperen a las pizzas Del día de hoy Uy hay pizza Hoy nos vas a turear A las pizzas Vato hermoso Neta eres un amor Que gusto conocerte Y pues nada Gracias por el tiempo La próxima vez que venga Los amo a ustedes Dos cabrones No manches La próxima vez que venga Juárez Uff Fuimos al Fiesta Park Vato Ha estado super cool Este viaje Fuimos a darnos En la madre En Lazer Tag Neta si Tuvimos en Lazer Tag En Fiesta Park Porque que En Ciudad Juárez Hay un lugar Que está como Atrapado en los noventas Y Tienen maquinitas Con pichitas Con pichitas Es con tokens Pero Ahí va Quiero Que la próxima vez Que estés sentado Aquí en el Talks Me estás platicando De que publicaste Esa cosa Si Totalmente Neta O sea Esa cosa Se tiene que publicar Vato O sea Vato va a llorar Este vato es Mexican Death Boy Charlie Búsquenlo por ahí Compartan Este Tengo Talks Si es que les gustó Igual y Compártanlo Para que más gente Se entere del jueguito De Charlie Y pues ya saben Yo estoy aquí con Maggio Y con mi buen Senpai Barto Senpai 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 Maggio Y Senpai Barto Tengo Talks Que hermoso Tengo Talks Estuvo bien cool Gracias por haberme invitado Bye bye Chido Tengo que irme a la próxima 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 Tengo que irme a la próxima